Dios y patria, buenas tardes. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, bajo el liderazgo de mi general José James Roa, comandante de la Policía Metropolitana, damos un parte sin novedad en el evento futbolístico entre el Atlético Bucaramanga y el Independiente Medellín. A través de los diferentes planes preventivos y disuasivos que realizaron las diferentes especialidades de nuestra Policía Nacional, se logra el restablecimiento de derechos a cinco menores de edad y la captura de siete mayores de edad quienes portaban armas blancas dentro del evento futbolístico, algo que llevó a este procedimiento. Asimismo, agradecemos a todas las autoridades y a todos los ciudadanos para lograr esta parte sin novedad para ustedes.